¿Qué es la transformación del comercio electrónico? Necesariamente va a haber una transformación del comercio a partir de la instalación del comercio electrónico. El comercio formal o tradicional se va a transformar, se va a convertir en algo distinto. Exactamente no sabemos a dónde va a virar, pero sí sabemos que va a cambiar, que el formato es distinto, ya tenemos datos, el BEA vende creo que alrededor del 25% de su facturación es a través de internet en San Rafael, es decir, por cada 100 pesos que el BEA vende, 25 lo hace a través de internet con el vecino que está sentado enfrente, digamos, o a 5 cuadras del supermercado. Eso ya muestra tendencia, claramente. ¿Cómo va a ser el próximo? No sé, pero ese es el camino. Eso se va a transformar, las cosas ya están sucediendo, ejemplo de esto es el BEA, las casas de comercio ya tienen sus páginas web habilitadas para vender a través de ella en San Rafael, se está gestando una empresa local que es muy parecida, es un mercado libre local para darle facilidad y para canalizar esa necesidad que tiene el consumidor de comprar bajo los nuevos formatos, porque en definitiva es el consumidor quien manda como las cosas suceden y cuando el consumidor ve tendencias de comprar electrónicamente o por internet, así lo hace y el comercio tiene que estar en esa línea y es lo que está sucediendo. Es decir, esa transformación anunciada ya no es un anuncio, está sucediendo hoy. Y en la Cámara tenemos presentaciones y capacitaciones para operar en ese sentido, para que el comercio pueda vender a través de páginas y pueda vender en un sistema de los medios electrónicos.